¡Suscríbete al canal! 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 Sur, nos encontramos para tocar temas de interés que nos toca a todos. Hoy día el tema de enfermedades como el dengue, zika y chiquingunia son temas que ya no solamente afecta a Argentina, sino que ya es de la región o del continente mismo, así como estamos viendo. También tocamos temas que tienen relación con el medio ambiente y especialmente lo que nos trae siempre a hablar del tema de Mercosur es tratar de romper esas barreras que realmente las fronteras sean no de separación, sino que de unidad y que realmente haya una verdadera integración que no solamente figure en los papeles. Estamos a 25 años de la firma fundacional allá en mi país, en Asunción, Paraguay, del tratado del Mercosur. Hay muchas críticas al Mercosur, pero creo que hay cosas más positivas que negativas en cuanto a Mercosur. Bien, me tiró un tema disparador para charlar. Muchas críticas al Mercosur, pero muchas cuestiones positivas. A ver, escucho al panel y vamos a ir escuchándolos a todos. No, yo quería preguntar. Vamos con preguntas. Pregunta. No, por ahí retrotraerme un poquito al inicio, veíamos el TEP. Si alguno de ustedes podía contar para la gente, digamos, cuál es la diferencia entre esta asamblea que están realizando ustedes de parlamentarios del Mercosur y lo que es el Parlasur. Bueno, me toca porque hace 16 años que yo pertenezco a esta organización, que nace a la necesidad de la firma de la creación de Mercosur, a ir en búsqueda del Parlamento del Mercosur. Esta organización que nuclea, y aclaro esto para que se entienda, nuclea a los legisladores provinciales de los países miembros del Mercosur. Nosotros hacemos una salvedad porque Mercosur no integra a Chile, pero nosotros esta organización hace 16 años que integró a Chile, fundamentalmente porque tenemos cuestiones afines. Esta organización nace en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Fue una idea de una senadora, Ana María Posada, de nuclear a todos los legisladores para ir en búsqueda del Parlamento del Mercosur. Lograda esta finalidad, la unión de parlamentarios quedó como un apéndice de asesoramiento al Parlamento y por eso hace actividades disímiles, de foros. En el caso de Chile nos une mucho el tema del trabajo de los corredores bioceánicos. Nosotros trabajamos mucho en ese tema a tal punto que fuimos de alguna forma precursores en resolver los problemas de aquellos que transitan fundamentalmente nuestros camiones que lo vemos como una cuestión de un contenedor que va de una punta a otra. Y allí hay personas, tenían problemas de congelamiento, tenían problemas de salud y a través de nuestra organización nucleamos a estos organismos de salud y eso se resolvió. Trabajamos el tema de los acuíferos guaraní, uso y preservación del río Uruguay, mañana vamos a trabajar el tema de la asimetría en el tema de la educación, fundamentalmente porque tenemos muchos chicos estudiando de otros países en nuestros países y en nuestros países en los de ellos. Caminamos. Lo que respetamos a rajatabla que para eso se eligen los parlamentarios por la voluntad popular, son el órgano constitutivo del Parlamento de la región y si Dios quiere en el 2020 todos los países miembros van a tener elegido por voluntad popular a los mismos y vamos a poder tener legislación. Pero mientras tanto esta organización hace 16 años trabaja en búsqueda de ello. Un segundo, quiero preguntarle a Carlos, recién nacían esta salvedad de Chile, ¿cómo es esto de integrarse así a un lugar a donde se puede discutir temas de la región? ¿Cómo es? Sí, la verdad que para nosotros ya es muy normal trabajar juntos porque llevamos varios años, principalmente en la región a la cual yo pertenezco, que es la región de Valparaíso. Ustedes saben que ahí está el principal cruce en la cordillera que es Libertadores. Nosotros partimos muy motivados, muy en esa problemática inicialmente, lo que eran los corredores bioceánicos, para luego ir integrándonos a plenitud. La verdad que hemos sido siempre tratados muy de igual, igual. Yo incluso ocupo una vicepresidencia dentro del directorio de la UPM, no siendo Chile un país miembro de Mercosur. Pero nosotros tenemos como prioridad en las relaciones internacionales de nuestra región, nuestro, como decimos nosotros, nuestro barrio, digamos. Nuestros países vecinos, tanto por el Pacífico como lo que ocurre hacia acá, Argentina, Uruguay, Brasil. Así que para nosotros es muy importante estar en contacto, en trabajo conjunto. Y Fernanda que está con nosotros, forma parte de la otra moneda, digamos, de este Parla Sur que ahora votamos... No son los resultados de todo el trabajo que han hecho ellos. Yo lo que quería era como agregarte una cosa, que me parece que es conceptual y que está buena, porque hubo mucha desinformación y poca pedagogía con esta situación. El Mercosur es un tratado de libre comercio. El Parla Sur es la integración regional que se están planteando los estados parte como para poder, mancomunadamente, hacer frente a la megaminería, a las multinacionales, que son depredadores, natos, de todos nuestros recursos naturales y de nuestra biodiversidad. Lo digo para que se entienda, porque si no, a veces es lo mismo y no es lo mismo. Y ahora, yo les pregunto a todos los invitados que tenemos acá y ahora voy a escuchar al panel, ¿cómo estamos para discutir de coyuntura de política internacional, de lo que está sucediendo en la Argentina? ¿Cómo estamos para eso? ¿Estamos al tanto? ¿Estamos con ganas de charlar un poquito de eso? Digo, porque a mí me cuesta mucho, este es un programa de mucha actualidad, me cuesta mucho también no decir, bueno, hace un ratito acaba de hablar Mauricio Macri, tenemos a un presidente investigado en la justicia, digamos, o sea, estamos en un contexto, tenemos elecciones en Perú, tenemos... Venezuela en una situación complicada. Venezuela en una situación complicada también. De todas maneras, donde perdió su principal aliado. Vamos, quiero escucharlos a ustedes, así saben los invitados. Antes de pregunta, vamos con opinión, vamos. Sí. No, 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 es que es una opinión que corre el tema, pero es válido como pregunta en realidad, creo que es más para Carlos y para Alfonso en este caso. Si ven con preocupación en el ámbito regional, digo, de cara a la integración regional en la cual vienen marchando nuestros países, los cambios de signo político que han atravesado algunos de los países de la región. Esa es la pregunta. Bueno, como se suele decir en Paraguay, en Argentina, si estornuda, Paraguay ya tiene gripe. La misma cosa con Brasil. Nosotros somos países muy dependientes de los países grandes, vecinos. Por ende, siempre la preocupación cuando hay agitación o convulsión. Pero en nuestra... Y ven que hay agitación y convulsión en nuestro país. En nuestras ganas no está el de meternos porque tenemos muchos problemas internos nosotros mismos para estar preocupándonos por lo de afuera. Pero sí, siempre estamos observando. Ojalá que haya tranquilidad porque países pequeños como Paraguay, como les digo, con situaciones que atraviesan Argentina, Brasil, si está todo bien, nosotros estamos todo bien. Si está todo mal en esos países, nosotros sufrimos las consecuencias. Somos un país mediterráneo. Dependemos mucho del comercio con los países vecinos. Así es que siempre bregamos de que se solucionen todos los temas. El primer viraje político lo dio tu país, lo dio Paraguay, ¿no? Porque salió del populismo para pasar a una derecha, podríamos decirle, ¿no? A un empresario que llegó a ser el presidente de la nación. ¿Cómo fue el comercio con países de tinte populista como la Argentina, como Brasil? ¿Cambió en algo? ¿Cambió como populista? Sigue exigiendo el populismo, ¿no? No, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, se orientaba más hacia el populismo y no hacia el de Mauricio Macri. Como fue durante ese tiempo. Al igual que Dilma Rousseff. Ahora, en Europa todavía muchos siguen diciendo, ¿no? Los gobiernos populistas de la Argentina. Todavía sigue como una cosa de que hay populismo. ¿Hay populismo en la Argentina o en Latinoamérica? ¿Hay populismo todavía? Bueno, obvio. Todo lo que ha ocurrido en Venezuela es fuertemente populismo. Nosotros tenemos dificultades ahí con Evo Morales por un tema de populismo, ¿verdad? Siempre que ellos tienen problemas internos, afloran los problemas con Chile, ¿verdad? Como una forma ahí de unir un nacionalismo barato a los bolivianos tras su presidente. Nacionalismo barato. No solamente ha ocurrido... Es que populismo no quise decir nacionalismo barato. No, bueno, pero mirá, está bueno. Es decir, que no ocurrió solamente con Evo Morales, ha ocurrido en la historia. Siempre los presidentes bolivianos... No, le quería decir eso, porque más allá... Pero yo iba a preguntar si es bueno o es malo el populismo, porque también hay como una demonización también, ¿no? No, es interesante tu pregunta, Matías, porque a mí me sorprende, me acongoja un poco que utilicemos algunos términos, creo, disculpen, con demasiada premura. Primero definamos qué es, qué cree uno por nacionalismo barato, qué cree uno por populismo. Me parece que lo que hacemos es adjetivar sustantivos, nada más, y no los terminamos de definir nunca. Porque la verdad es que las asimetrías entre los gobiernos, no sé, de la Argentina, Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, siguen siendo muy grandes, a pesar de haber tenido gobiernos que tenían sintonía. Digo, que eran gobiernos que hacían fulbito para la tribuna, ¿te gusta más ese término de la asa? Es más lindo, es más florido, más colorido. ¿Viste? Parecemos un panel en Almería que habla de fulbito. En Almería, me encantó. El populismo es una forma de construcción de poder y una forma de ejercer el poder. Nosotros tenemos la tendencia a pensar en nacionalismos baratos, en cuestiones vinculadas más a una centro izquierda o un discurso redistribucionista que para algunos es falso. Pero Uribe también era una figura populista en Colombia. Cuando hay una exacerbación de una construcción a través de una única figura, de un personalismo exorbitante y de una forma de entender el poder, estaríamos cayendo en un populismo. En Europa hay populismo. Te pregunto, Piñera, ¿no tenías características de populista? Totalmente. No tenía características de populista. Digo, no las tenía en caso, la pregunto. No, no lo afirmo, todo lo contrario. La pregunta es retórica. Estoy afirmando, sí, Piñera tenía características de populista. Uribe, sin lugar a dudas. No, decís vos, Caru. No, para mí no tenía características de populista, Uribe. Es un empresario... Perdón, Uribe. Piñera. Un empresario muy carismático, muy simpático, sonreía todo el tiempo, pero yo no lo veía como un líder populista. Centralizó a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, centralizó como un líder de más. A ver, Fernanda, me formó mejor. Sinceramente, a mí me parece que comparto quizás con... ¿Cómo te llamás? Gabriel Morini, de la Universidad de La Plata. La verdad que yo en la facultad enseño los gobiernos populistas. He leído muchos libros sobre populismo. Y si hay algo, hay un escritor que siempre dice que es como el tema de la cenicienta. ¿A quién le cabe ese zapato? Vos podés tener, o bien, la parte carismática de sus líderes, la situación con lo masivo, que de repente tiene un líder carismático de ese ejercicio de democracia directa que se tiene con el pueblo. También lo podemos poner a Fidel en sus buenos momentos, como conversaba. Y también el rol del Estado, que juega en casi todas estas construcciones, en países donde la industrialización, digamos, que no ha sido quizás la característica más fuerte. Si vos no tenés un Estado promoviendo y protegiendo la economía, la verdad que es muy difícil encontrar el impulso de un motor. Ahora bien, defender quizás, yo soy una de las que defiende el populismo y no lo demonizo, porque me parece que en Latinoamérica los momentos en que hubo un Estado de bienestar o donde se intentó una redistribución fue en las experiencias populistas. Si vos me preguntás, sí, pero robaron, no te lo discuto porque es cierto. Ahora, defender el populismo con estas características no es defender a todos los populistas, que es una América Latina. La teoría sería roban pero dan. No, la teoría sería que me parece que en nuestro capitalismo periférico el rol del Estado fue determinante. Y si hay algo que tuvo el populismo, que por ejemplo, no hay que confundirlo con rasgos fascistoides que a veces se le quieren adjudicar, es el origen profundamente democrático que tuvieron sus líderes y las experiencias. Es decir, han sido siempre votados, por elegidos. Pero muchos vinieron de ser militares también. Por ejemplo, Velasco Alvarado en los años 70, pero que también él inicia una de las reformas agrarias más importantes que tuvo la región latinoamericana. Entonces digo, a veces tenemos que tener cuidado, ser muy precisos, porque por ejemplo, yo digo, yo he sido siempre muy crítica de la experiencia kirchnerista. Yo no hablaría de populismo con la experiencia kirchnerista. No, el kirchnerismo no fue populismo. Yo pienso que fue un gobierno, por ejemplo, en todo lo que fue el tema de derechos y ampliación de ciudadanía, que creo que fue una de las mejores experiencias que tuvo la región. Yo no lo pongo en duda. En todo caso, hablaría de una experiencia progresista. Si me preguntás desde lo económico, yo siempre les critiqué ser un capitalismo prebendario y para amigos. Y afuera, ¿cómo se veía el kirchnerismo? A ver, el Paraguay, en Chile, ¿cómo lo veían? Nosotros también tuvimos la era cuando empezaron a llegar los gobiernos socialistas con el presidente Lugo. Y realmente en Paraguay tuvimos la destitución, pero a través de vías constitucionales. Nosotros sí creíamos también que era un populismo lo que se venía en Paraguay. Ya estaban generando una lucha de clases en donde hubo un último enfrentamiento en una comunidad que se llama Curuguatil, en donde hubo muertos tantos campesinos como policías en un enfrentamiento por gente que necesitaba seguramente tierra. Pero bueno, acaeció de que Lugo cayó después del gobierno, pero por las vías constitucionales. Nosotros creemos también de que abusar de eso siempre lleva mal a todos los lugares. ¿Ausar de qué? Correa, disculpe que lo molesté, disculpe de ignorancia. ¿A qué partido pertenece? Yo soy del Partido Colorado. Soy del Partido de Gobierno actualmente. Nosotros caímos en el 2008, luego de varias, desde el 54 estábamos en el poder, con 35 años de dictadura con Alfredo Stroessner, que era de mi partido, pero, o sea, el partido al cual milito. Pero enseguida, en 5 años recuperamos nuevamente el poder, hoy como dijo usted, con un empresario también, devenido en la política, que es Horacio Cartes, una persona exitosa en el ambiente deportivo. Parecido a Macri, ¿no? ¿En algún punto? Ah, sí mismo. No tiene cuenta offshore, por ahora no se le da por decirlo. Por lo menos no se conozca. Sí, por lo menos que nosotros sepamos no tiene cuenta offshore. ¿Cómo lo ven eso? A ver, vamos calentando motores. ¿Saben qué tengo en el tintero y les voy a preguntar la opinión ahora? Milagro Sala. Es uno de los temas, creo que es uno de los temas de la región. Quería preguntar eso, ¿no? Ahora vamos con eso. Pero a ver, offshore, parece es coyuntura. Primero arranco por el radicalismo. ¿Qué pasa cuando ven al presidente que de alguna forma acompañaron la fórmula que tiene una cuenta en el extranjero de ese tipo? Mirá, yo creo que la Argentina está pasando por un ciclo donde hay que fortalecer fuertemente las instituciones. Yo creo que cada argentino que ha sido hombre público y ha referenciado un partido político se ha desarrollado en una cultura no creíble, muy sospechada. Lo cual, digo, la Argentina viene creciendo con estas cuestiones. Digamos, la sospecha de todos los presidentes desde los últimos años de la democracia en adelante. Y lo cual yo creo en la justicia. Yo creo que uno de los valores que nosotros tenemos que recuperar para que haya políticos, probos, con conducta, con valores, con construcción de democracia, con las instituciones, porque son la referencia de una sociedad, tiene que haber justicia. ¿Saben que acá tenemos eso? Si no es opinión individual. ¿Saben que acá tenemos una cuestión hoy, en la Argentina, no sé cómo será en el resto de la región, pero tenemos una cuestión dividida, pero que está la corrupción de por medio en los dos lugares. Eso es una cuestión importante, digo, sacando el caso del Concilio... Digo, offshore y Lázaro Báez, ¿no? Tenemos por... O sea, hoy nos ponen en un canal de televisión y tenemos cuentas offshore de presidente, y por otro lado tenemos en otros canales Lázaro Báez. Los dos elementos... No te olvides de Jaime también en el medio. Y Jaime, los dos conceptos se hablan de corrupción. Vamos a ser honestos, del 95% tenemos a Lázaro Báez, en un 5% se habla del offshore, ¿no? Digo, porque efectivamente... Sí, pero la problemática es así, pero eso ha cambiado. No se ponderán del mismo modo. No coincido, además lo de Lázaro Báez es uso de fondos, porque ya lo hemos hablado de esto, es uso de fondos públicos y en todo caso las cuentas que tiene la familia de Macri, digamos, tiene que ver con cuestiones de evasión empresarial y no con cuestión de corrupción de uso de fondos públicos. No, cuando hay evasión tributaria, son fondos públicos. A mí me llama la atención, porque la verdad que desde toda esta semana, los cuatro programas, y este no va a cambiar, tuvimos que volver a explicar algo que es muy llamativo, tuvimos que explicar el recorrido de las familias Macri, quién es Mauricio Macri, quién es Franco Macri, qué tipo de relación tuvieron con la última dictadura cívico militar, ¿Qué tipo de relación se puso a disposición de la justicia de Macri? Sí, está bien, pero se puso a disposición de la justicia, la justicia civil que no puede resolver el pedido que está haciendo el presidente. La declaración de certeza que anunció el presidente Mauricio Macri que va a pedir la tiene que resolver la justicia penal, no la puede resolver la justicia civil. Eso por un lado. Pero por otro lado, se pone a disposición de la justicia como reacción frente a un escándalo que es imparable, porque cuando uno empieza a revolver, discúlpeme la palabra, pero empezá a revolver mierda, lo único que podés encontrar es justamente mierda, y eso es lo que está pasando en la Argentina, mal que le pese al 95% de los analistas que en los medios de comunicación prefieren hablar de Jaime y de Lázaro Báez, que tienen que ir en gana, no se puede discutir eso. Bueno, esto con Cristina no hubiera pasado, ¿no? La accionó bastante diferente a la comunidad reaccionada. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? Golpistas me quieren destituir. En cambio, Macri se equivocan en la estrategia porque tendría que haber salido el lunes a hablar del tema y a ver esta presentación el día lunes, haber convocado una conferencia. Una de las limitaciones dejó pasar muchísimo tiempo y dejó una vez que lo imputaron. No tendría que haber tenido una empresa softball para evadir o lavar guita. Eso en primer lugar. Mirá, hay algo que me parece que desconocés. Me parece que desconocés, porque no tiene la obligación de presentarlo en sus declaraciones juradas. No hubo maliciosas... No naturalicemos el hecho de que evadir impuestos no está evadiendo impuestos. No naturalicemos el hecho de que evadir impuestos está bien, chicos. Ahí está como un... Un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento, un momento. A ver, un segundo, que tenemos... No van a ser que dar mal. No van a ser que dar mal con la... No van a ser negocios como... No van a ser negocios como Brasil. No es siempre así. No es siempre así. Si vas a ponerle a pipao en Brasil, ¿por qué no creas que es una sociedad en Brasil? ¿Qué no entiendo? A ver, parán, parán. Un segundo, un segundo, Gabriel. Gabriel, un segundo, por favor. Ahí está, un segundo, ahí está. ¿está bien o está mal tener cuentas offshore? vamos a tranquilizar un poco ¿está bien o está mal tener una cuenta? me pregunto a mí para que ellos no sigan discutiendo esos son los ejes de oficio ¿está bien o está mal? ¿está bien visto o mal visto? en Chile han ido apareciendo deportistas Zamorano por ejemplo pareció que tenía cuenta algunos empresarios destacados empresarios chilenos lo que se ha conversado en Chile en general es que no siempre todos los casos son iguales la verdad que no yo no sabría si están así digamos ¿y la situación del hijo de Bachelet? está como empezando aparte de eso también tiene cuenta offshore el hijo de Bachelet más allá de que se comprobó aparte de eso en Chile hoy día mucho más importante tenemos una crisis muy potente ¿verdad? con el financiamiento de la política ¿cómo es eso? en los últimos años porque en Chile no había legislación y por lo tanto para financiar la política de tal manera de que no, acá no me olvides acá eso sí yo el año pasado este programa hubo elecciones en la Argentina el año pasado lo pregunté a todos los invitados políticos que vinieron ¿dónde está la plata de las campañas políticas? ¿de dónde sale? estamos en la ley de financiamiento bueno, eso en Chile se reventó digamos tanto para la izquierda como para la derecha para el centro para todos porque obviamente como todos estos años se financiaba la política hoy día Chile luego va a entrar en vigencia hay una ley donde el Estado financia a los partidos políticos ¿verdad? para su funcionamiento para sus campañas es polémico también una ley muy poco popular digamos porque a la gente obviamente no le gusta que se estén entregando fondos para esa actividad pero la actividad requiere de fondos para funcionar porque si no lo que tú preguntas ¿dónde sale la plata entonces? ¿verdad? de tal forma que estamos a puerta de entrar en un proceso nuevo de financiamiento de legislación de los partidos políticos en Chile ¿por acá está bien o está mal tener una cuenta en el exterior? si es para evadir impuestos claro que está mal porque esa plata invertida en el país y proviene de corrupción creo que siempre va a estar mal moralmente también genera aunque sea sacada en blanco y demás moralmente acá en la Argentina por lo menos genera un cimbronazo y estabas con la plata fuera y acá le estás pidiendo a la gente que baje los gastos hay como una cosa como una contradicción así mismo nosotros en Paraguay realmente hay pocos actores que se está escuchando que está involucrado si salieron nombres de personas vinculadas a la dictadura el hijo del general Stroessner Nieta también otro ex ministro y como decían los periodistas chocolate por la noticia todos sabíamos que nos robaban todo el tiempo esta gente y ahí estaba nuestra plata qué problema ese todos sabíamos que nos robaban y a mí me pasó con el caso Lázaro Báez que nosotros no sé si están al tanto de ese caso el otro día hablando acá afuera con gente que trabaja en una de las casas de comida por acá me decían que me devuelvan mi plata o sea la gente está como esperando que se resuelva esa situación porque tiene la sensación de que esa plata de Lázaro Báez que se usó para comer es la plata del bolsillo que le está faltando ahora a los argentinos la sensación que tenemos todos los argentinos la gran mayoría que nunca no sé si está bien utilizar la palabra apoyamos al kirchnerismo sino que fuimos muy críticos del kirchnerismo que se afanaron todo se afanaron hasta el agua de los floreros toda la plata y ahora lo estamos pagando y esa plata faltó digamos en un montón de cuestiones que dejaron como deuda de 10 años de gobierno y lo que demostró todo esto es que la corrupción mata los dos aplican un argumento de un simplismo de un reducionismo porque fíjate el razonamiento que acaban de hacer entre el turco y Daniela es la plata no se pudo aumentar a los jubilados porque se la robó Cristina no se pudo pagarle los fondos porque se la robó la sacra es ridículo pero es ridículo habiendo no es el razonamiento que se deprende de lo que acaban de decir la idea de que la plata no alcanza porque se la robó a alguien es ridículo pensar en la política del Estado en esos terrenos no está mal claramente ridículo pensar en la política no está mal que discutamos pero escuchémosnos y vamos se puede criticar una mala administración lo que sí hagamos ideas más breves así podemos escuchar se puede discutir una mala administración se puede decir que se malgastaron los fondos públicos te puede no gustar pero no es lo mismo no es lo mismo que sostener que la plata no alcanza porque se la están llevando en valijas es ridículo pero completamente ridículo se la afanaron Maxi reconocelo se la afanaron vamos a preguntarle a la diputada Fernanda a Fernanda ¿qué sensación tuvo usted cuando vio las valijas cuando vio que contaban la plata semejante cantidad de plata que era arrastrada por dos personas que llevaban esas valijas que no podían ¿cuál fue la sensación que sintió? como ciudadanos como política la verdad que te dan vergüenza ajena aparte la cantidad a excepción de los kirchneristas lo sentimos todos los argentinos a ver a mí me parece yo conozco mucha gente kirchnerista que tuvo la misma vergüenza que yo digo separemos las cosas porque tampoco todo el kirchnerismo ha sido corrupto te vuelvo a decir lo complejo de esta administración que pasó primero hay algo pasó yo por eso a veces cuando hago mis críticas puntuales actualmente las hago hacia el actual a mí me preocupa más estas empresas que se le descubren al actual presidente de la argentina que todo lo que pasó porque de alguna manera por suerte Lázaro Báez está preso yo creo que si habla o no habla no sé cómo se comprometerá a nuestra ex presidente posiblemente pero estas son cosas que pertenecen a un pasado a mí me preocupa es un pasado mal económicamente y es un pasado que fue derrotado por la constitución yo tengo un dato actualmente me parece que lo terrible es el offshore yo tengo una cortina de humo para hoy que no la vendí porque no es por este hecho pero sería interesante también hablar del pasado está bien me parece que el rescate de la memoria es esencial para comprender nuestra historia para comprender nuestro presente para poder avizorar nuestro futuro Macri ya fue condenado por una maniobra similar con una empresa fantasma en Uruguay en el año 1995 y tres años después la corte de mayoría automática del enemismo los terminó exonerando pero acá hay una condena es un delito probado en Sogma que se llama que Sogma no es un llavero es sociedad Macri es un delito probado y no es la primera vez son varias veces es una tendencia es una tendencia porque bueno lamentablemente una parte de la de la de la un segundo José y termino un segundo y termino lamentablemente buena parte de la Argentina se han construido en base a enajenar a los sectores populares a enajenar al Estado a través de maniobras o de lavado o de vaciones a ver por acá no sé por qué pero qué irsionalismo me parece el golpe tranquilo yo lo que quería volver es hablar un poquito del Parlasur en la construcción de los medios Rosó en ocasiones como quitarle valor a los Parlasur me encanta la pregunta vamos a hablar de eso dale en qué situación quedó puntualmente la cuestión de la problemática con los fondos con los viáticos los Parlasur están cobrando era como una cosa esto lo van a robar los que estaban en la boleta del Parlasur a ver a mí me parece que incluso el programa que emitió bueno otra la nata un programa muy mentiroso cuando van a inspeccionar el Parlasur fueron un día sábado cualquier edificio que vas un día sábado no vas a encontrar a nadie incluso esa semana que ellos hacen esa muestra estaba el Parlasur funcionando en Brasilia por una reunión específica que tenía yo lo que lamento es que en un momento se sospechó que Cristina iba a encabezar la lista del Parlasur entonces el objetivo político fue demonicemos a una de las construcciones estratégicas y geopolíticas más importantes que puede llevar adelante Argentina ¿qué quiero decir con esto? Argentina y Brasil unidos le podemos dar de comer al mundo chicos eso a nosotros nos coloca te digo la importancia que puede tener el Parlasur ahora nosotros los del Parlasur no cobramos un centavo yo tuve que ir a jurar sin un diploma yo ya no decía que me paguen los viáticos me los pagué yo no tuve un diploma de plástico chicos de este no sé un cartón pintado que diga que yo era quien era y que me habían proclamado en la asamblea pública de la Argentina que es la Cámara de Diputados esta fue la situación irregular con que tuvimos que ir como pidiendo permiso ¿por qué cree que fue eso así? porque también en algún punto fue la decisión política que esto fuera la elección yo creo que Macri tomó esa decisión política no por los motivos que argumenta de que nosotros no trabajamos que eso es mentira hace 10 años que funciona el Parlasur con representación indirecta o directa esa es otra discusión por ahí no sabe la situación es para aparte que desconoce mucho la constitución él desconoce mucho la constitución comunicamos que desacreditar la política y esa es una forma de desacreditar la política permite que las corporaciones puedan vivir transar hacer sin ningún tipo de control no y otro objetivo desacreditado la política permanentemente para mí no es menor la orientación pero no es un cargo político entonces ser un parlamentario del Mercosur es más somos la primer camada de diputados internacionales cualquier otro país estaría festejando esta situación de Argentina no es funcionaria también del Parlasur y ella está con una campaña de que no cobre ella misma ella es la señora Rockefeller ella es la esposa de un señor riquísimo de Santa Cruz cuya familia hasta hace poco tiempo era socia de los Kirchner entonces convengamos que es muy fácil a la señora Rockefeller decir ustedes no trabajan la que no trabaja es ella por ejemplo acá se habló del dengue el Parlasur hicimos un protocolo regional de lucha contra el dengue contra el Zika contra todas las enfermedades que está transmitiendo la EDES vos me decís esto impacta en la población directamente impacta porque yo a veces me quedo con la sensación y se los digo también a ustedes esto está bueno para discutirlo también a veces me quedo con la sensación de que se habla mucho en muchos lugares vio cuando va en la facultad y que tiene los carteles fuera yanquis de Afganistán hay foro para ver y yo digo estamos tan lejos todavía de eso digamos hay tantas cosas para hacer para empezar a hacer en la ciudad de La Plata se muere gente de dengue en la ciudad de Buenos Aires se muere gente de dengue ¿y vos viste que el gobierno nacional hiciera algo? aparte de algún chisporroteo de propaganda yo estuve con el Ministerio de Desarrollo Social nos reunimos con el de Salud nos dicen bueno pero esto que cada provincia se haga cargo no esto hay que hacer un esfuerzo mancomunado yo he visto como se trabaja en Misiones Misiones ha sido una coraza sanitaria para la Argentina no quiero hablar de Formosa no quiero hablar de otras provincias ¿sí? porque no solo que no son una coraza sanitaria sino que aparte importa nada como piensan que los afectados son originarios y la provincia de Buenos Aires no digo de está mal también aparece en la agenda porque también nos da este es un canal de la provincia de Buenos Aires un programa de la provincia de Buenos Aires y a veces nos da hacemos estas cuestiones hay mucha diferencia por municipio yo eso es lo que noté hay municipios que están trabajando el tema hay otros que la verdad y estamos en la agenda del Mercosur en la provincia de Buenos Aires digo entra en la agenda de las provincias por ejemplo porque es una pero me dejá de decir otra cosa porque hubo tanto bastardeo con el Parla Sur porque casualmente los intereses de la familia Macri miran al Pacífico no están mirando a las alianzas estratégicas con Brasil entonces las alianzas estratégicas para Macri es Estados Unidos Japón y el tratado del Pacífico que dicho sea de paso las cláusulas son secretas pero no se puede no se puede las dos cosas sin saber a qué te metes pero no se pueden hacer las dos cosas dice que lo secreto está fantástico claro porque estamos en cualquier otro país no se pueden hacer las dos cosas porque ustedes tienen el Pacífico ahí también bueno Chile ya lleva harto año en el tema del comercio internacional de abrir nuestra frontera y sin embargo siempre hasta el tiempo del gobierno militar en Chile teníamos relaciones con China y la verdad que a mí me parece que debe ser con todo es la política hace rato en Chile digamos que los gobiernos han ido cambiando pero se ha mantenido digamos tanto con los países sudamericanos como obviamente tenemos frente a nuestras costas todo lo que significa el Pacífico que es en gran medida ahí el futuro digamos hasta ahora vienen tranquilos los panelistas con los invitados vienen como siendo no vienen repreguntados son invitados internacionales están tratando muy bien en un instante me voy a meter en Milagrosala y no sé si va a mantenerse no, quería retomar el tema que planteaba Fernanda respecto y también lo planteó el parlamentario de Paraguay respecto de las críticas que recibe el Mercosur es cierto que Macri ha planteado una mirada perdón el Parla Sur es difícil bueno pero digamos se relaciona el hecho de que el Mercosur puntualmente ha sido como relegado no ha sido una política de estado concreta de ninguno de los países de Latinoamérica por eso se ha visto estancado se ha ido con idas y vueltas digamos cuál es el análisis que hacen ustedes porque realmente también estamos en un proceso de crisis la Unión Europea con crisis profundas acerca de la posibilidad de actuar interconectados los países qué balance qué evaluación hacen ustedes respecto digamos de este curso de 25 años de Mercosur yo creo que yo disculpame yo creo que vamos a mirar la cara positiva porque si no pareciera que le estamos ofreciendo a nuestros ciudadanos a los cuales de alguna forma nosotros representamos de que está todo mal yo creo que nosotros no vamos a cambiar el curso del mundo lo que significa la integración hoy el universo se maneja con países que se integran y los países se deben integrar por las necesidades de aquellas historias que alguna vez leímos en la escuela que nuestros próceres libertaban a las regiones que estaban comprometidas con el colonialismo entonces yo creo que hay que pensar con una apertura mucho más inteligente y más propositiva porque cuando hablamos de esto nosotros no imaginamos que hay una calle que divide a Brasil y a la Argentina y que los ciudadanos de un lado y de otro ya conviven con las necesidades de la salud con las necesidades de la producción y tampoco nos estamos dando cuenta que por la falta de una legislación en determinadas cuestiones nuestros conciudadanos llámense productores o ciudadanos padecen la falta de esas cuestiones públicas por eso yo creo coincido en algunas cuestiones de analizar el pasado pero me parece que nosotros estamos en una era donde tenemos que imaginar el futuro con todo no nos podemos imaginar porque si no estamos viviendo en el caso nuestro en Argentina en esta cuestión del demonio en lo demonio es decir yo creo que hay que empezar a construir políticas de Estado y las políticas de Estado nacen verdaderamente si tenemos instituciones jerarquizarlas ¿pero le pasa claridad a los Estados de Latinoamérica y Latinoamérica para reforzar estos sistemas de integración? lo que pasa es que uno mira por un lado el otro mira por el otro es un tratado de libre comercio el Parla Sur es la integración en el tratado de libre comercio que hablaban de las críticas hacia el Mercosur obviamente que las críticas se van a dar hacia el principal socio del Mercosur que es a Brasil que es un socio ladino que tiene la Argentina al igual que Paraguay casi todos nuestros productos los compra Brasil no creo que sea un chico no socio ladino en cuanto a que pone reglas que cambia permanentemente ese es el trabajo de Parla Sur igual ellos pueden decir la misma para eso ladino eso también pero eso es ladino te veo también mucho la lógica la película de Disney que aplica a Brasil lo que busca en todo caso es maximizar los niveles de ganancia en provecho propio que en el caso de Mauricio Macri es fabuloso y está bien y es destacable y hay que aplaudir que un empresario que es presidente de la Argentina tenga una empresa está mal hay que demonizar es ladino para que quiero escuchar a Paraguay y a Chile en este caso y además te quiero preguntar por la famosa grieta que tenemos en la Argentina hay una grieta vos me hablabas de mi crecimiento bueno acá hay una grieta claramente hay una grieta hagamos un descargo por Brasil el principal socio comercial de la Argentina calificarlo gratuitamente ladino turco es como demasiado por favor bueno pero a veces se nos va a la mano también acá yo le digo al turco yo te digo tenés cuidado el otro día te metiste con los chinos acá le bajamos un bar con los chinos vos tenés cuidado con la gente que te metes como yo nunca el otro día te metiste con los chinos voy al supermercado chino hay grieta también en Paraguay hay grieta también en Chile digamos porque esta cosa acá en la Argentina está como exacerbada y quiero saber si es a nivel regional nosotros somos los quejones creo yo de la región porque somos muchas veces los que nos quejamos siempre de que todo es traba para nosotros en Paraguay todo es traba la única forma de salir al Atlántico es a través del río Paraguay y Paraná y siempre trabas es lo único que nosotros leemos y vemos en la prensa permanentemente cada día se inventan pero por qué trabas de qué tipo y un tiempo me enteré que era o sea un tiempo era el tema de la gente que trabaja en los barcos que sus sindicatos no permitían que barcos extranjeros con bandera paraguaya puedan entrar tengo entendido y entonces era nuestra única forma de sacar nuestros productos y venían y se perdían todos productos de carne de frutas de verduras que se fundían todo en puertos acá en Argentina y eso es de Brasil la misma cosa cada vez que se le antoja y hacen ellos su movilización militar de prueba ataja todo el comercio ya no hay ningún brasileño que pase al lado paraguayo para que compre y esa gente que vive en la frontera depende neta y exclusivamente del comercio y eso ustedes lo ven como una cuestión de oponerse por oponerse digamos también está un poco entonces nosotros buscamos siempre decimos que falta más solidaridad de los países más grandes para con los países para reducir esa simetría desde hace muchos años convengamos que Paraguay es un hermoso pueblo ha sido castigado por las políticas desacertadas las políticas perdón por esta palabra va a parecer nostalgia oligárquicas sempiternas de la Argentina desde el siglo XIX condenamos condenamos al retraso de generaciones y generaciones y generaciones de paraguayos algún día bueno la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo en algún momento intentó hacer un atisbo de disculpa junto con otros presidentes también lo hizo en el comienzo de su mandato Dilma Rousseff pero bueno cualquier tribuna es oportuna para pedirle disculpas a Pablo Paraguayos está muy bueno muchas gracias un segundito realmente yo quiero hacer mía las palabras acá del compañero porque realmente nosotros en Paraguay decimos que fruto de la triple alianza nosotros no podemos levantar cabezas hasta hoy día Paraguay era el país más próspero de la región el único país industrializado de la región en Argentina se producía solamente la única la única exportación que tenía la Argentina en aquel momento era tazajo de elaboración era tazajo era carne salada los esclavos en ese momento Paraguay tenía sedías y tenía ferrocarriles en ese momento hemos condenado a un pueblo entero una guerra de la tripleta pero creemos nosotros que somos un país poderoso ya seguramente no con la fuerza de los años 1870 y que tenemos nuestros buenos representantes también por ahí ¿verdad? y el expresidente está preso de eso hay que aprender pero nosotros creemos en Paraguay por eso siempre de que tiene que haber más solidaridad en los países grandes para ayudar a Paraguay a salir quiero aprovechar para preguntarle a Alfonso porque acá en La Plata tenemos una colectividad paraguaya muy grande creo que es la más grande si no me equivoco puede no ser no importa hoy me dijo la representante del consulado 80.000 paraguayos solamente en La Plata en La Plata en la región capital entonces es la más grande y en realidad desde siempre me llamó la atención cómo se juega el debate político en la colectividad aquí en la ciudad de La Plata porque yo noto que hay desde actividades hasta incluso los boliches bailables están divididos eso también se da en Paraguay de los boletos de la grieta acá está el boliche al que van los adherentes del partido blanco el boliche al cual van los adherentes del partido colorado siempre me llamó la atención porque está muy marcado una radio le habla a uno otra radio le habla a los otros eso pasa allá o es una particularidad de acá no yo creo que tenemos la misma situación en todas las regiones nosotros allá nuestros eternos rivales son los liberales el color azul y para nosotros los colorados el color nosotros llevamos muy en cuenta los trapos muchas veces como solemos decir y allá también existe todavía no hemos salido de eso pero hemos avanzado muchísimo ¿se puede salir de eso? porque nosotros estamos viendo a ver cómo hacemos todavía el que haya oportunidad en el 2008 un concurso de baile si es como dice Max un concurso de baile de que llegue al poder una persona que no representaba ningún partido tradicional cierto con el apoyo del partido liberal pero luego de ser cura se saca su sotana y viene y dice candidata y es presidente de la república y bueno con eso se rompió se rompió mucho y también sacarse la sotana también nuestro partido colorado yo hablo por mi partido y hago mea culpa siempre por eso por los errores del pasado un partido muy prevendario hoy con la incursión de Horacio Carter un empresario devenido en político ayudó muchísimo a que el país se esté convirtiendo hoy en un lugar donde hay mucha inversión muchos argentinos uruguayos brasileños están yendo a instalarse en Paraguay porque hay seguridad jurídica porque ven de que el estado no precisa ninguna plata debajo de la mesa para que se le habilite su empresa como estábamos acostumbrados lastimosamente en los últimos tiempos en Paraguay y no hubo revanchismo con los que se fueron porque acá muchos de los que cuestionan es eso también de que se va el gobierno kirchnerista y el que viene es un poco parecido a los que viene y lo que hace es también además tener revanchismo con lo que se viene te saco para la conclusión de ustedes ahí Fernando Lugo cura se saca la sotana y es presidente de la república y decían este no le va a perseguir a nadie no le va a tocar a nadie él es humanista hubo una casa de bruja el que era colorado tenía que ser echado de la función pública y cometió los mismos errores era sacar gente para meter su gente nuevamente al final era igual a Macri era igual a Macri era igual a Macri a ver vamos allá hay división a mí me decían el otro día no me acuerdo quién era pero alguien que había estado hace poco en Chile y me decía en Chile la división es terrible casi ni se hablan digamos entre las clases por llamarlo de alguna forma hay una división tal de las clases políticas no de las clases sociales me decía en referencia Chile está pasando por un momento bastante difícil pero no hay lugares en que vayan a bailar los de uno y los otros no no llega a eso perdón ustedes tuvieron una alternancia en el poder algo de lo cual hablábamos tanto acá el año pasado de que si era posible la alternancia en el poder eso es saludable también de alguna forma la verdad que en el caso nuestro a la concertación que Elena logró precisamente acordar unos cuantos ejes y poder tener más a la izquierda más a la derecha bueno acá ponían de ejemplo han saldado una discusión y podían acá ponían de ejemplo en aquella reunión de Cristina y Macri se acuerdan ponían de ejemplo el llamado de Bachelet y Piñera digamos cuando hicieron el traspaso de mando que se mencionaron juntos Bachelet lo invitó a Piñera a la casa a la tradición chilena toman desayuno y ha sido siempre así digamos no se ha no se ha quebrado y claro en Chile tuvimos por muchos varios años verdad desde la vuelta a la democracia a los partidos a la concertación luego vino el gobierno de Piñera bastante no creo que sea un problema aquí pero bastante lejano a lo populista que a tal punto que se perdió el gobierno en la elección siguiente y hoy día nuevamente tenemos tenemos verdad el gobierno de la nueva mayoría porque la diferencia está en que hoy día el partido comunista también es parte de ese conglomerado y bueno estamos pasando ahí con dificultades porque hay muchos aires de cambiarlo todo y comenzar todo de nuevo que nos tiene preocupados bueno eso es de oposición al actual gobierno y hay una preocupación grande porque Chile con mucho esfuerzo logró por muchos años con muchos sacrificios no somos un país como Argentina rico en tierras y somos un país con bastante esfuerzo que salió adelante verdad y se fue consolidando con fallas por supuesto con temas sociales verdad sin duda pero hoy día se nos va la mano para el otro lado y yo asocio un poco al populismo a eso mucho bono todo se le da al Estado y eso nos hace crecer a los países la gente lo que necesita es que le den la caña para pescar no los pescados y el iPhone está más barato también es bueno que los estudiantes no tengan que pagar la fortuna que tenían que pagar la necesidad es sonamba ve que ahora se empiezan a soltar un poco yo creo que la necesidad es sonamba no solamente hay que enseñar a pescar también hay que proveer cañas hay que equilibrar porque hay un montón de gente que cañas no tiene cortémosla con la metáfora recién hablaba el compañero de Paraguay de un ciclo novedoso y a su criterio virtuoso de inversiones ah vamos hemos atravesado tanto en la historia de la Argentina esos ciclos la pregunta ¿hay inversión hay distribución? porque hemos conocido ciclos de inversión en la Argentina ahí está buena parte de la deuda externa de la Argentina que la inversión sola no alcanza pero por Dios fueron inversiones inversiones de capital extranjero inversiones de capital extranjero en realidad eran préstitos eran deuda que terminamos pagando todo el pueblo argentino deuda privada que fue estatizada terminó pagando el pueblo argentino digo cuidado con los ciclos de inversiones en el caso de Chile se habló durante mucho tiempo del milagro chileno la recuperación tras la crisis de la cesación de pago a principios de los 80 pero Chile no estaba bien y en realidad los economistas aplicaban dos modelos Chile por un lado y Japón por el otro como los dos capaces de recomponerse después de graves crisis y sin embargo eso no se tradujo en las fueras sustanciales para un momento acá que Nico me estaba llamando yo lo que les quería preguntar principalmente al representante de Paraguay y a Fernanda digamos una de las problemáticas donde el vínculo de Paraguay es como muy estrecho que es el tema de trata digo cuánto hay de trabajo en relación a eso digamos cómo cómo están discutiendo eso es parte de la agenda el tráfico de personas me puse recontenta porque en la última sesión por lo menos vi que había tres propuestas de hacer una corte regional de lucha contra el crimen organizado no solo el tráfico sino que sería el narcotráfico y sería el tráfico de armas hay una corte en Asunción que deberíamos refuncionalizar porque serviría para lo regional el tema realmente de la trata de personas es un tema gravísimo es gravísimo tanto para explotación sexual como la laboral es cierto esto de que la frontera es tan permeable digamos de que uno puede ir a Paraguay y que puede crucir y con Bolivia y con si lamentablemente la frontera seca más todavía la frontera seca cuál es esa cuál sería la frontera sin ríos donde uno pasa de un lado al otro y está en el otro país tranquilamente sin control aparte no hay protocolos para detentar lo que es la trata de personas porque vos podés pasar con una chica joven podés decir que es tu sobrina podés decir muchas cosas porque aparte hay documentación falsa que se hace maravillosamente bien y la verdad que desde los puestos fronterizos no habría nada por lo cual vos no tenés que creerles o no tenés digamos tenemos que trabajar mucho en protocolos ayer vinieron de derechos humanos de la ONU el presidente de derechos humanos de la ONU y nos decía que el gobierno argentino puede estar complicado con el tema de Milagro Sala va a tener que dar explicaciones por la detención de Milagro Sala que tengo entendido forma parte de Parla Sur ella lo que pasa que fue elegida pero lamentablemente no pudo estar en la jura porque ya en esos momentos ella estaba haciendo una protesta o un piquete como lo quieran llamar relacionado con que se le habían cortado los planes de trabajar o la ayuda social que recibía para mucha gente que ya tiene a cargo la verdad que para mí yo te doy mi posición ha sido un error haberla puesto pero un error grave en qué sentido se le imputan muchísimas causas desde hace mucho tiempo causas que sistemáticamente la justicia cerró olvidó prescribió lo que vos quieras demostrado todavía no hay nada ahora lo cierto es que a ella la ponen presa por protestar esto ha sido una barbaridad es decir nadie puede ir preso por protestar yo creo que después sí se armó todo lo de la asociación ilícita ahí sí habría una cuestión legal que habilita ahora todos sabemos en la Argentina y esto lo digo porque es un secreto a vos cuando vos querés tener preso a alguien ponés asociación ilícita es decir se toma como una molitilla después nadie la demuestra a ver quiero preguntar yo quiero contestar a la pregunta del compañero en Paraguay se está tocando mucho el tema de tratas de personas y últimamente también el tema del criadazgo en Paraguay hay una costumbre que la gente que vive en el interior si tiene un familiar en una ciudad envía a sus hijos de joven para que puedan estudiar y principalmente chicas muchas veces y muchas de ellas no cuentan y pasan de lo peor con el pariente o con la persona de confianza con quienes le dejaron el padre y bueno hace poco una nena de 13 años que venía para estudiar no para ser empleada doméstica fue brutalmente golpeada por el dueño de la casa y falleció bueno uno de los temas también tocaba en Paraguay el tema del criadazgo de sacar de que está prohibido porque la gente con el afán de ayudarle lo que hace es traerle para que sea su empleada doméstica y en algunos casos pasan de lo peor hasta un tema de la agenda en Argentina no lo es claramente y el año pasado tuvimos el ni una menos eso es violencia de género eso es otra cosa sí pero digo tenemos agenda para la Marita Verón aparece también bastante no sé si es tan importante pero estuvo en la agenda estuvo en la agenda en la Argentina se legisló al respecto me parece que sí estuvo en la agenda ha caído obliga al tratante ha caído convengamos que el compromiso el compromiso que debemos tener quienes medíamos entre lo que pasa y entre la realidad y las personas no fue tal se siguió Mauricio Macri recibió plata del señor Martins que traía mujeres se siguen publicando en los principales diarios de la Argentina avisos clasificados en torno a la trata lo sabemos todos sin embargo en la ciudad de Buenos Aires hay más de 2.000 talleres clandestinos no está en la agenda a ver bueno vamos a hacer una cosa no tengo mucho más tiempo algunas cortitas para ir teniendo también un mapa y agradeciéndoles por supuesto la visita aquí ¿cómo se sienten en La Plata? ¿se sienten bien? ¿cómo en casa? acá Germán ¿conocían ya o es la primera vez? la primera vez la primera vez y de la provincia de Buenos Aires ¿saben algo? de lo que es la provincia de Buenos Aires ¿saben? que hay muchos paraguayos yo sé la provincia de Buenos Aires es la provincia digamos la provincia capital tal vez hay una mala información escuchando ahora en estos encuentros de repente uno asocia con con la ciudad de Buenos Aires que ocurre mucho también en nuestro país porque es Santiago pero Santiago es una parte de un gran de la región metropolitana entonces eso tal vez uno empieza a descubrir esto a mí me ha costado entender un poco esto de que por ejemplo acá en la ciudad de La Plata esté el gobierno ¿verdad? y no esté ahí en el centro que es lo que ocurre normalmente en todos digamos ¿verdad? bien bueno pero está buena esa diferencia una descentralización que la aplaudo hay que entender eso la capital federal es la capital de la Argentina mientras que está la provincia de Buenos Aires que tiene su capital que sería La Plata está bueno bueno hacia toda esa provincia vamos nosotros ¿lo conocen a Daniel Scioli? ¿qué referencia tiene Scioli? fue gobernador y fue candidato de los Kirchner que no llegó está bueno me gusta esto porque es como tener como nos ven afuera candidato de los Kirchner mirá ojo así lo veíamos en Paraguay bien 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 está buenísimo claro que parece que de repente la expresidenta como que empezó a olvidar un poco que era su candidato mirá nosotros sabíamos mucho nosotros lo quiso lo distrató permanentemente nosotros nosotros escuchábamos mucho porque el expresidente de la República Nicanor de Arte Frutos era muy amigo de los Kirchner él era colorado pero una tendencia progresista a socialista él era uno de los que hablaba mucho con Hugo Chávez con Fidel él fue uno de los que rompió el paradigma del partido colorado mismo en aquella época un partido de derecha la gobernadora María Eugenia Vidal ¿les han llevado alguna referencia? tenemos por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires una gobernadora mujer en Paraguay están todos felices y se separó y es muy linda según dicen mirá como son de ver vamos a llevar la noticia dice que Lugo no venía Lugo no venía y de Lugo hay que cuidarse después de esa cárcel de la sotona salieron 20 hijos ¿cuál es la situación judicial hoy en día de Lugo? pará 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 que vamos con Vidal tranquilo vamos a distender un poco pero vamos a distender un poco pará no no solamente porque hoy día tuvimos ahí el tema mujer importante nosotros tenemos presidente yo soy vicepresidente y así hay de otros países también y resultó que éramos puros hombres todos hombres las mujeres se revelaron hoy día y nos empezaron a dar así que yo creo que el tema de mujeres se respetaron la lista yo creo que es bastante importante no existe cupo femenino en la conformación de la lista no ni siquiera los países que tenemos ley de cupo se respetó el cupo en la lista solo el 6% encima de los integrantes encima de los integrantes las detienen ilegalmente así que 5,90% si le digo Bahía Blanca ¿conocen la ciudad? no Mar del Plata sí Mar del Plata no tampoco no digo que conozcan de Averido pero si saben tiene referencia de Mar del Plata ¿mejores vinos en Chile o en Argentina? no Chile no no ahí no hay lo que sí me estaban preguntando usted está en contra este gobierno ¿qué pasa con esta chica Camila Vallejo es la de estudiantes universitarios ¿cómo es el nombre? ella es diputada ¿tienen teléfonos? es una sí chiquitita pero muy muy linda muy bonita ustedes bueno tienen en todo caso Moria Kazan digamos ella se va a tratar también a Moria ella hace poco se fue a visitarla a su ex compañera de Zelda escuché allí en el buen pasto nosotros vivimos y sentimos como le digo somos un país muy dependiente de ustedes muy chico nosotros consumimos mucho lo que hace Argentina vemos la televisión todos los canales vemos todos los noticieros de ustedes o sea estamos muy embudidos vemos los partidos de Argentina muchos paraguayos son fans de clubes de la Argentina tenemos un agradecimiento muy especial a la Argentina porque muchísimos paraguayos trabajan aquí envían el pan de cada día al Paraguay o sea tenemos muchas relaciones estamos muy agradecidos en la frontera el tema de la solidaridad por parte de hospitales que el Paraguay no tiene en muchos lugares de frontera los paraguayos pasan a la frontera y se los atienden sin pedirle documentos si están con gravedad se los atienden ya va a ser un éxito demasiado humo en este programa también en Paraguay sin lugar a dudas gracias por y en Chile por supuesto gracias por haber venido les agradezco para nosotros es un lujo tener un bloque como este en este programa dígame una cortita de la legislatura no le pregunté nada ¿cómo está Salvador? Daniel bien ¿va a ser presidente del radicalismo en la provincia de Buenos Aires? en mi caso en lo personal quiero que lo sea porque está articulando ¿y él tiene ganas? ¿lo habló con él? sí bueno él considera que dos cargos yo considero que si él tiene una meta y está participando en un nuevo modelo de participación política ese es el camino nosotros no imaginamos llegar a la gestión la verdad no lo imaginamos mire lo que está diciendo no no creemos que cambiemos nos cambió a nosotros las posibilidades y que tenemos que modernizar al partido y que tenemos que ir en búsqueda de un mayor pluralismo y un trabajo de reforzar las institucionalidades y generar el debate en esos espacios porque en todo caso evidentemente venimos de muchísimos años equivocándonos en las elecciones porque pasaron cuatro meses y ya estamos nuevamente encima de querer cambiar yo creo que tendremos que fortalecer las instituciones de la democracia que son los partidos políticos que existen o los a crearse y además hay que creer en las nuevas generaciones nosotros tenemos posibilidades a los jóvenes fundamentalmente que son los que van a poder articular Salvador referencia esa forma de ese estilo no está vinculado de algún modo no es chicana no está vinculado a no estar preparado no está 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 vinculado a no estar preparado culturalmente la argentina tiene un problema cultural tiene un problema de diferenciarse permanentemente cuando tenemos que construir proyectos de conjunto pero es fuerte que no estamos preparados el país yo digo el país no está culturalmente preparado las instituciones no están a la altura de las circunstancias los políticos salen de los partidos políticos no salen ni de la iglesia ni del club del barrio fortalecemos los partidos políticos los que existan o los a crearse y a generar la modernización del estado con mayor pluralismo necesitamos estar todos confluyendo no vale la vida estar peleándonos de generaciones en generaciones y padeciendo los problemas que tenemos cuando estamos demostrando que si estamos como región unificando tenemos posibilidad de comer al mundo tenemos posibilidad de poner valor agregado tenemos los mismos caminos las mismas rutas la misma gente las mismas costumbres entonces creo que hay un gran problema que es fortalecer la democracia con las instituciones y yo soy de los que creo en los jóvenes y Salvador que vos bien decías Salvador tiene un grupo de nueve personas en la inmediatez que en mi caso yo soy prosecretario y soy el más viejo entre todos todos jóvenes de 30 años y hay que hay que fortalecer eso la gente mayor me quedo con eso me quedo con esa frase porque me parece que está bueno me dio como un análisis que me gustó y está la idea esta de equilibrar también porque lo dijo Alfonsín cuando vino en su momento digamos esta cuestión de ir equilibrando la FAM le interesa la Federación de municipios les interesa nosotros tenemos que fortalecer esa Federación nosotros tenemos que generar pero conducirla le interesa a Mestre le interesa no no yo soy de los que creo que hay que regionalizar primero que la provincia de Buenos Aires tiene una deuda autonomía municipal que la planteó Cafiero y nosotros no tuvimos la capacidad en ese momento para generar el cambio si lo hizo Brasil no creamos la integración regional tenemos que ir en búsqueda de eso entonces me parece que hay que modernizar el Estado si no modernizamos el Estado nosotros vamos a quedar en este River y Boca en esta cuestión de buenos y malos y es todo sospechado está buenísimo gracias por haber venido River o Boca Boca River o Boca 3 a 1 River o Boca vamos hermoso Boca bien señores hago una pequeña pausa tengo una cortina de humo que la vendo ya mismo y la resolvemos en el final del programa ¿qué tienen que hacer el 27 de abril? cada semana o fin de semana el 27 de abril va a ser uno de los días más importantes de la historia argentina en un ratito les cuento 3 minutos y medio listo mi contacto